hola cómo están bienvenidos nuevamente a mi canal gracias por estar aquí sigo sin muebles ni modo ya me rendí no vamos a tener muebles hasta diciembre hoy no es un unboxing porque hice el unboxing en mis historias de instagram pero hoy vamos a hablar sobre este paquetito que me mandó by tenemos tres productos uno de ellos ya lo probé que fue el iluminador líquido les voy a insertar aquí una imagen cuando lo sé yo lo apliqué aplique mi base de maquillaje y después aplique el iluminador porque como es líquido quería que toda la base o si toda mi carita todavía estuviera pegajosita y no tener polvo de por medio entonces siento que después de aplicar un poquito de bronzer y mi polvo traslúcido elimine un poquito el brillo entonces voy a aplicar un poquito más voy a poner en la parte trasera de mi mano una gotita pequeñita y luego con una brochita lo tomo y lo voy a aplicar el color de este iluminador está tan bonito es como como color perla un poquito rosado vean es que todos los iluminadores de vivo y es están pero que si hermosos ya todos brillan hasta el infinito más allá se los juro y la verdad que yo no tenía un iluminador líquido entonces este me encantó y la verdad que está muy bonito el color está muy muy neutro no está ni muy rosa ni está muy blanco está muy muy bonito y me gusta que seca no mate es que no quiero decir que seca mate pero seca a eso me refiero no se queda pegajosito quiero usarlo un día mezclando con la vamos a ver cómo queda hoy no va a ser ese día después tenemos esta paleta de sombras es fantasy no la he abierto está totalmente cerrada son 12 sombritas mates y son tonos pasteles esta creo que es un muy buen complemento para cosmic que estas son todas atinadas que está esta la usamos para el maquillaje de halloween el del payasito hoy vamos a hacer algo con esta trae un plastiquito aquí protector y no se lo puedo quitar se pega cada vez que le quiero meter la onda aquí está trae dos brochitas que acabo de tirar trae una brochita de estas de esponjita de puntita de esponjita de los dos lados y otra brochita que es como lana también de los dos lados y aquí trae un espejo a mí la verdad no me gustan los espejos de las paletas es muy raro que use un espejo de una paleta siempre tengo como que el mío todo feo pero es como que ya me acostumbré vamos a hacer unos swatches y luego hacemos un look tenemos crystal ball que es la blanca después tenemos halo que es esta amarilla después tenemos fantasía que es como color crema después tenemos charm que es este color como terracota muy bonito después sigue fairy tale que es como este cafecito rosadito es como un nude rosadito muy bonito también después tenemos wish que es este rosita pastel después tenemos potion que es este moradito como color mauve después tenemos bewitch que es este como morado azuloso medio curioso es como un periwinkle pero oscuro tenemos atlantis que es este azulito celestito muy potente vean esa pigmentación tenemos después daydream que es un celeste más clarito todavía en penúltimo tenemos magic que es este verde como un tipo verde bandera me tuve que quitar el reloj para que me quepa el último color que se llama inmortal o inmortal que es un gris no es negro es gris y estos son los 12 tonos como ven todos son muy muy pigmentados y todos son en tonos pastel el único que no se me ve es este como el meloncito que se llama fantasía pero pues porque está muy parecido a mi tono de mi piel ahora voy a hacer un look tratando de usar la mayoría de los colores no quiero traer mucho detalle sobre qué estoy haciendo en los ojos simplemente les voy a decir qué color estoy tomando estoy tomando halo que es el amarillo están 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 un poquito polvosas la verdad se los voy a enseñar a ver si lo alcanzan a distinguir nuevamente no es algo así como que súper cañón solo tienes que aprender a trabajar con la sombra es todo voy a pasar con daydream que es el celestito y aquí en medio lo estoy combinando para que se haga un poquito verde voy a traer el celeste hasta acá hasta abajo nada más que aquí espero que ya no se haga verde y que sea más celeste voy a tomar atlantis que es el azulito más fuerte para intensificar aquí voy a tomar be which que es el moradito y después voy a tomar posión pero se lo voy a tomar con mi edicto no tengo comentario negativo en cuanto a la forma en que se mezclan se difuminan muy bonito entre ellas por la parte de abajo voy a tomar fairytale y después voy a agarrar charm que es como el color ladrillo terracota ok voy rápidamente fuera de cámara a hacer este heladito de sombras aplique un poquito de visu tinta line el café mate después aplique un poquito solo un poquito de este glitter de ferle así como muy difuminadito y en mi lagrimal el último producto que me mando vivo ayer fue este rimel big and bold entonces utilice este rimel sin embargo este rimel no es waterproof mis pestañitas son muy hacia abajo muy tristes y si no es un rimel a prueba de agua no no me sirve porque me hace mis pestañitas hacia abajo pero lo que está muy padre es el cepillito está muy gordito hace como una media curva y medio curiosa y esto nos ayuda a que las alargue y de mucho volumen por el tipo de cepillo entonces lo que hice fue dar una capa con rimel a prueba de agua en este caso utilice el prosa 4 en 1 profesional el negro y arriba aplique un poquito de este de b y es para que me las separara y me las hiciera más largas sin embargo el look o sea muchos colores no funciona para mí y me puse pestañas postizas es que no estoy acostumbrado vegan ya es el tercero que hago así como que colorido pero no sigo sin acostumbrarme yo me veo no se ve mal pero es mucho color entonces estos son los tres productos que me envió vivo ayer el iluminador lo amé con cada gramo de mi corazón no tengo nada malo que decir del iluminador está súper bonito las sombritas lo de siempre con vivo ayer nada más aplicarlo con tu basecita pegajosita para que tengas el máxima la máxima pigmentación en tus ojos y pues nada están un poquito polvositas nada que preocuparse solo trátalas con cuidado tienen muy buena pigmentación los colores están súper bonitos tengan en cuenta que todos son pasteles no vas a tener un amarillo pollo y un rosa bugamilia porque son pasteles y el rímel desafortunadamente el rímel en sí el producto no me sirve para mi tipo de pestañas pero la brochita el cepillito este sí lo puedo seguir usando ya sea que agarre con esta brochita el rímel un rímel waterproof o simplemente me le dé una pasadita para que me separe mis pestañas y me las alargue porque el cepillito está muy padre pero si tú tienes tus pestañas bendecidas por dios hacia arriba y como muy chinitas a lo mejor si te va a servir y te las va a ser todavía más largas más separadas recuerda que ya los puedes encontrar en walmart, en coppel, en tiendas ley, en dax, en amazon, mercado libre o en su página directa en línea de BYS ya hay muchos lados donde los puedes adquirir les voy a dejar en la cajita de descripciones los puntos de venta el link directo a los puntos de venta para que puedas revisar si en tu estado ya lo puedes encontrar en un walmart por ejemplo en nuevo león desgraciadamente todavía no tenemos BYS en un walmart o en un coppel pero los podemos adquirir a través de sus páginas en línea o en amazon o en mercadolibre o sea si te van a llegar solo hay que encontrar en donde los puedes comprar espero que les haya gustado este vídeo no olviden darle un like, una manita arriba y seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo en MIOA nos vemos en la próxima, bye bye